Cuando empezaron los bombardeos fuertes, esto ya fue a fines del 37, me acuerdo que en la casa de enfrente, por Clarice, también esquina Caspe, cayó una bomba, un obús de estos, que cortó la casa como si hubiera sido como si cortaran una tarta. Igual. Y era una cosa dramática, verdaderamente espantosa, porque aquello, claro, oías los gritos, el horror de la gente, una que había caído, otra que estaba... Inmediatamente vinieron servicios de salvamento, tratando de sacar de entre escombros lo que podían, ¿no? Porque lo que podían. Y echaban camiones, así echaban a correr hacia los hospitales. Aquello era dramático, era horrible. Ni nos dábamos cuenta. Cuando estás dentro de un drama, no lo ves, porque no tienes perspectiva. Es como cuando estás dentro de un milagro. No lo ves. Lo ves después a distancia y se te pone la piel de gallina, como a mí ahora, ¿sabes? Pero aquello fue horroroso, porque luego veías la casa, que era una casa alta, veías la casa y era como una trágica casa de muñecas, donde veías todas las habitaciones, con trozos de camita, con una lámpara colgando, con un silloncito. Y claro, decías, bueno, hace cinco minutos aquí estaba la gente. Aquello fue... Era dantesco. Era un espectáculo dantesco. Vi varios así. Otros peores todavía. Era un espectáculo dantesco.